Buenas de nuevo a todos, aquí es Riven y este es mi canal de Minecraft. Empiezo donde lo dejé la otra vez, obviamente. Y es la casa de Iván, creo. Sí. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Parece que nos invaden los zombies. ¿Los zombies? ¿Qué digo? ¿Los ovnis? Y me da lag. Vaya. Sí, hay un par de cosas nuevas, como podréis ver. Esta... ¡Ah! ¡Qué lagazo! Esta carretera... Andy se dedicó a hacer un barco, aún no lo acabó, pero bueno, ahí está. Árboles... ¡Raros! La casa de Aldael, todo desaparecido. Y debajo de ella hay una sorpresa, que no diré qué es, para que la gente se anime a buscar. Y bueno, lo que quería hacer hoy, ya que acabé la cabaña... Eh... bien, tengo un poco de madera... Es... Ir a Drankwell, porque antes, debajo de Drankwell, vi una cueva gigante. Y quisiera explorarla, aunque... Mis dotes de combatinente son bastante... Nulas. Hola, oveja. Por lo tanto, a Drankwell. Intentaré buscar... Diamantes. O al menos hierro. Porque, como ya dije, los diamantes son el mineral más preciado. Con ellos haces herramientas y armaduras de lo más durables. Y, por lo tanto, son extremadamente difíciles de encontrar. Ah, por cierto, cuando bajéis a explorar alguna cueva, haced lo que hago ya ahora. Coged mucha madera. Y otro consejo, no la convertáis en... Madera prefabricada. Porque así puedes tener más... Más madera en menos espacio. Porque cuando conviertes un tronco en madera, son cuatro maderas. Bueno. Me habéis entendido, creo. Y si no, pues da igual. A ver, ahí está mi casa. Cogeré dos árboles más. Una bonita música nos acompaña en nuestra travesía Drankwell. Sí, ¿por qué no? Cogeré un par de semillas también. Luego podría hacer una pequeña granja subterránea. Ah, y antes me pasé por mi casa con otro personaje. Hay un par de novedades. Ahora voy ahí. Parece que... Los otros... Inquilinos del servidor... Han visto estos vídeos y... Han decidido divertirse un poco con mi hogar. Sí, hay una catarata debajo de mi casa. Ahora. Es una... Habitación secreta, pero no hay nada dentro, así que... No sirve de mucho. Y esto es lo nuevo. Que no sé por qué lo han hecho. Bueno, aquí... Ah, ¿qué hago? Y dentro hay una cosa más que querría enseñaros. Como veis, mi cofre ha desaparecido. Y pone a Riven, te he cogido el cofre prestado. Atentamente, zombie. Pues he descubierto el hogar de ese zombie. Y ahora veréis qué le dice yo. Qué respuesta le ha puesto... Su vecino. Resulta que... Uno de... Los habitantes... Y por qué no uno de los fans de mi serie. Aquí está mi escalera. Ha decidido montarse su cabaña. Justo ahí. Aquí, perdón. Y no sé si ya lo habrá quitado. No. Lo siento, no cerré el grifo. Atentamente, el mismo zombie. Me suelo enseñar a no coger cofres ágenos. En fin. Esto es pan de cada día en el Minecraft. Otro árbol volador. Los odio. Pero no lo voy a cortar. No tengo tiempo. Sí, voy con una pala por ahí. Vaya, no tengo picas. Picos, picas. ¿Cómo es correcto? Da igual. ¡Uh! Curioso. Pero no me voy a meter ahí porque aún tengo carbón. Y esto está cerca de la casa de Aldeld. No quiero robarle carbón. Bien, pues. A ver si esta vez sí que cronómetro bien como la otra. Y no me paso del límite de 14 o 15 minutos. El sol se va a poner pronto, pero me da igual porque bajaré a los subterráneos. Y ahí no hay sol. Obviamente. Sí, es una isla voladora. Antes, Waltaird, o Cata, como lo llamo yo, paseaba por aquí y me preguntó, ¿pero qué cojones es eso? Y yo le dije, es un trozo de tierra que vuela. Y es que lo es. Porque aunque sea extremadamente extraño encontrar algo así, y más de este tamaño, no lo hice artificialmente. Se formó solo. Y esta cruz satánica también. En fin. Un bonito terreno por aquí. Paisaje. Me dirijo a Drancuel. Como veis hay antorchas por doquier que significan que estoy llegando. Y... sí. Estoy llegando. Me haría un mapa, pero es que no tengo cañas. Las cañas antes de cierto parche eran muy difíciles de encontrar. Y este mundo ha sido creado antes de ese parche. Por lo cual, para encontrar cañas, se ha de viajar muy lejos. Sí, aquí está el camino de antorchas. Y pronto veremos la silueta de Drancuel. Drancuel, que es mi creación magna del Minecraft. Y conseguir un bloque de obsidiana cuesta tres cojones. Ni dos, ni dos, ni dos y medio, tres. Así que... sí. La primera planta para estadística tiene 1.600 metros cuadrados. Y tiene varias plantas, obviamente. Aquí dejé los residuos por si alguien los quiere. Aún tenía casi dos stacks de obsidiana. No os imagináis lo que me costó hacer esta torre. Por el tuente hay fotos, creo. Y veo un par de flechas. Lo que significa que... Aquí se ha muerto un esqueleto. Y esto es la cueva que mencioné antes. Con Riven había entrado como 10 metros. Y luego... Básicamente me rajé y volví al pueblo. Bueno, al pueblo no, al Drancuel. Haré una cosa. Voy a dormir en Drancuel. Así... Si muero en la cueva, aparezco aquí. Y de paso veis la torre. Aunque no quiero hacer una excursión. Porque ya tengo un vídeo subido. De todas las... Habitaciones de la torre. Bueno, casi todas las mazmorras no están. Porque no están acabadas. De hecho... Esas serán las mazmorras. Bueno, ya hay algo hecho. Pero no os lo voy a enseñar. Porque no quiero spoilerear nada. Así que iré a la enfermería. Que eso es el... Segundo piso, creo. Y... Sí, es aquí la enfermería. Hay que atravesar la biblioteca. La planificación es penosa. Sí, la enfermería. No ronco. Duermo como un niño. Como un bebé. Y bueno, otro día precioso en Minecraftia. Así que bajo a las cuevas. Como decía, ya hay un vídeo de la torre. Y pondré un link en YouTube. Así podréis visitarlo. Aunque basta con poner Drankwell con CK. Y os saldrá. Porque solo hay una torre que se llama Drankwell. Es exclusiva. Y... Bueno. Ya llevo 10 minutos con el vídeo. Así que... No me dará mucho tiempo para bajar ahí. Supongo que lo cortaré en la entrada. Y el próximo ya... Seguiré mis aventuras. Te bautizo pico, pollo. Y te mato. Genial. En fin. Aquí estoy. En la entrada. A lo que seguramente será mi muerte segura. Así que... Cortaré aquí. Y con suerte esta noche o la próxima veréis... Qué es lo que pasó ahí abajo. Así que ya sabéis. Seguid viendo mi canal. Mis vídeos. Comentad. Suscribiros. Porque eso siempre es bueno. ¡Oh, cómo os plazca! ¡Ja, ja!